¡Hey! ¿Qué pasa Game Maniacos? Mi nombre es MAPE y estáis viendo Ábrelo Game. Y hoy os traigo el unboxing de esta consola Evercade EXP, así que nada, pues vamos allá. Bueno, pues ya estamos por aquí, vamos a hacer el unboxing a esta consola Evercade EXP y también a este juego de Toaplan Arcade 1. Bueno, pues como podemos ver, la caja tiene una sobrecubierta que es mate, muy bonita, ¿vale? Podemos ver aquí un trozo de la consola con el menú y los 18 juegos de Capcom incluidos, ¿vale? Que están grabados en la memoria. Y por aquí, por los laterales, pues tenemos información, código de barra y demás. Y en la trasera, pues podemos ver lo que sería el apartado de la consola, todas las propiedades o características de la consola. Tenemos un modo en la consola que se llama Actai, que se activaría para poner la consola en vertical y jugar algunos juegos que en la época, pues se jugaban en pantalla vertical. Y nada, esta es la consola por aquí y aquí abajo, pues tenemos lo que son los juegos, ¿vale? Incluidos tenemos 18 juegos de Capcom y luego también tenemos un cartucho que viene dentro con 6 juegos de Irem Cat Rift. Y por aquí, pues tenemos para descubrir más juegos de Atari y de Commodore 64. Y nada, pues vamos a sacarlo, vamos a sacar la consola para verla. Esta sería lo que es la caja ya de la consola. Fijaos qué chulada, sí, muy retro. Ya, pues vamos a abrirla. Pues nada más abrirlo tenemos la consola, ¿vale? Como veis, muy manejable, bastante cómoda de coger y demás. Y bueno, vamos a dejar la consola a un lado y vamos a ver qué más cosas nos vienen. Por aquí tenemos lo que sería el cartucho de Irem Arcade 1, ¿vale? Con los 6 juegos incluidos, un manual de Capcom con los juegos, un cable USB a USB tipo C para la carga y este papel que es una guía de acceso rápido, ¿vale? Así que nada, pues vamos a ver la consola. Bueno, pues por aquí tenemos nuestra consola Evercade EXP. XP, fijaos qué bonita. Como podéis ver, pues aquí tenemos la cruceta, dos botones que son para cuando lo pongamos en modo tape, poder jugar en vertical a juegos de naves y demás. Los cuatro botones de mando para jugar, Select y Start. Y este otro botón que no sé qué será, pero me imagino que será un botón para los menús y demás. Por el lado de abajo tenemos el puerto de USB tipo C para la carga. Tenemos un más y un menos que intuyo que es o el volumen. Por aquí tenemos un botón con una T que me imagino que es el modo tape. Lo que es la trasera tenemos el puerto de carga para el cartucho y unas ventilaciones tanto por aquí abajo como por aquí el lateral. Y por arriba pues tenemos lo que son los gatillos, un botoncito por aquí, el encendido. Y por aquí tenemos un mini puerto HDMI para salida a televisión. Así que nada, pues ahora vamos a encenderla y a probarla. Bueno, tengo que decir que el sonido se escucha bastante bien. La pantalla es espectacular la definición que tiene para ser tan pequeñita. Es súper, súper nítida. Tenemos los juegos de Capcom, pues vamos a probarlo. Vamos a ver los juegos que tenemos de Capcom. Y este es el catálogo de juegos que tenemos. Vamos a probar el Street Fighter 2. Bueno, escogemos la Ryu. Y Contra Sanguier. ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, me cogió! Y murió el chaval. Bueno, como podéis ver estoy grabándolo directamente así. No estoy capturándolo con la capturadora y demás. Y nada, pues más o menos para que veáis cómo es la experiencia, ¿vale? De tener esta consola. La verdad es que la experiencia de jugar es bastante cómoda y se siente muy bien al jugar. Todo responde bastante bien. Y ahora vamos a probar también el modo Tate para ver qué tal. Así que nada, pues vamos ahora a buscar un juego que podamos jugar modo Tate. ¿Vale? Que sí que es pantalla vertical, ¿vale? Para probarlo. Vamos a probarlo. Fijaos, este es el modo Tate. Y nada, es pantalla vertical. Una pantalla más alargada. ¡Wow! Me encantan este tipo de juegos, la verdad. Y ahora vamos a ver cómo son los cartuchos, ¿vale? Aquí tengo tanto el Toaplan de Arcade 1 y el Irem que venía dentro de la consola. Vamos a abrir primero el Toaplan, ¿eh? Bueno, pues aquí tenemos el cartucho. Esto sería un cartucho de la Evercade XP. Y por aquí tenemos la pegatina, ¿vale? Y por aquí podríamos ver la placa del cartucho. Este en concreto es el Toaplan y viene con estos dos libritos. ¿Vale? Esto parece ser un desplegable. Es un póster. ¡Oh, qué guapo! Y por detrás viene, pues, ¡wow! Vienen todos los juegos de Bercade que hay ahora mismo. Y también tenemos este manual en el que viene, pues, el contenido del cartucho, ¿no? Todo lo que son los juegos y demás. Y vamos a ver ahora el Irem, ¿vale? Tenemos aquí el cartucho, que es exactamente igual que el otro, pero este viene a serigrafiado por aquí, con el logotipo de Irem, marca de 1. Y por detrás tenemos la pegatina. Y también nos viene, este no nos viene con póster, pero sí que nos viene con su librito. ¿Vale? En el que podemos ver, pues, el contenido del cartucho. Todos los juegos. Muy chulo. Bueno, pues, esta ha sido la consola de Bercade XP. No sé si ya la tenéis. Ponerme en los comentarios si alguien la tiene y qué tal. También ponerme otra consola que os gustaría que hiciéramos el unboxing. Y nada, deja tu like si te ha gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo o directo. Hasta otra. Bye.